Buenas comunidad de youtube, aquí Dark Cross al micrófono y con el compañero Dave Rose en el skype, saludos por favor Hola que tal amigos Bueno hoy día les vamos a traer un video especial, vamos a hablar sobre un mazo que está en la boca de todos Un arquitecto mejor dicho, son los Clifford Danos una introducción a todos estos horribles monstruos por favor No están tan horribles, son como naves espaciales, bueno yo les veo forma de naves Son como naves nodrizas, así como estilo Halo, así se me figuran Sí, como que el fin de la guerra de los mundos o más así Son como, son tan... ¿Cómo lo digo? Tienen demasiado cosas buenas Sí, de hecho ahora sí que son tan buenas que han merecido su propio video Porque no nada más es como la cosa de que es un nuevo arquetipo, ¿no? Sino que ya introduce a manera competitiva los Pendulum, o sea ya no... Ya pasan de ser una novedad a ser algo ya competitivo, y créeme, demasiado Nada que sí, sí, el hecho es que... Primero lo que hizo Konami fue introducir el arte del Pendulum Summon a un arquetipo que lo usara, ¿cachai? Como siempre hace a veces Konami siempre saca un arquetipo basado en su nueva mecánica, ¿o no? Sí, pero en esta ocasión yo siento que igual sí se les pasó un poquito la mano Porque la verdad es que sí están muy muy fuertes, ¿no? Y de hecho funcionan con una de las trampas más poderosas del juego Que nadie sabe aún muy bien por qué está 3 Pero pues la Skill Drain, o sea, es una carta muy 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 poderosa De hecho tiene la capacidad de destruir Nex así completamente Total Y está 3 O sea, está raro, ¿no? Sí, es que... Es demasiado porque todos sabemos que los monstruos... Que el monstruo que importa es el Tool Y el Tool lo imponía en la zona péndulo, lo cual no ha afectado por Skill Drain Y eso es... No, y aparte ya sabemos que todo arquetipo que tenga cartas que se hagan plus one Es bueno Y el Pendulum de los... El Pendulum de ellos es muy muy bueno, o sea... Sí O sea, luego luego el mismo turno que lo pones en la zona de péndulo te da más uno Sí Y eso está muy manchado Y aparte también hay manera de buscarlo, ¿no? Con el arte espiritual de no sé qué Sí, Summoner Art Que te busca un monstruo en nivel 5 Summoner Art Es buscable Entonces, o sea, de que lo robas, lo robas, ¿no? Y pues ese más uno que te hace cada turno es muy bueno Y hay algunos que... O sea... ¿Cómo dicen? Se dice... Eh... Se ponen mucho... Eh... Dominantes Y juegan con el Entermade Trampolín Sí Yo nada más... Cuando testé el deck Nada más le... Le jugaba a uno, ¿no? Sí O sea, igual podrías jugarle más para robarlo más seguido Pero... Aún así con uno, cuando te sale, todavía es más más unos, ¿no? O sea... Sí, sí es un deck consistente Y aparte estos... Killfault O... Cliffhault ¿Esta nave es? Eh... Este... O sea... Muchos decían, no, es que los Pendulum, su problema es que si no robas... Si no robas, este... Los Pendulum necesarios, se te van a atorar en la mano, ¿no? Y aparte le pusieron esta cláusula a los Cliffhault Que los deja ser invocados sin tributo O sea... Que jamás se van a ser... Jamás se van a ser... Eh... Atorados en la mano Exacto Y con Skilldrain pasan de ser muslos de 1800 a 2.9 Sí De una normal Summon Entonces... Uff... Konami, quisiste... Sí... Tengo entendido... Tienen el buscador que es el Tool Tienen un tifón que es como... El uslero que tienen, no sé qué, esa cuestión Y aparte... Ah... Y aparte tienen efectos que los protegen De efectos del oponente, o sea... No pueden ser afectados por efectos de monstruo del oponente Eso está súper... Súper poderoso porque... Significa que... Prácticamente ahorita que el juego está... Basado casi al... Cien... Puro efecto de monstruo Como te lo vas a llevar, ¿no? Y... El campo... El campo lo hace que no puede negar la invocación El campo no puede negar la invocación Y algunos de los Clifford... Dicen que no pueden ser afectados por efectos de monstruo Sí... Entonces... Pues... Si le meten por ahí de side deck una Royal Decrypt Ya lo veo... Ya lo veo difícil, ¿verdad? Sí, o sí, es como... Que te puedas sacar un monstruo de... Dos mil... Novecientos... Tres mil cien... Eh... Cada turno, ¿no? Y que aparte si lo destruyes... Se va al extra deck... Y cada turno te lo van a invocar otra vez... Va a ser que se busquen con la Tool... O sea... Es una presión... Fuerte... Y cuando... Sí... Te juegan el Aniquilator... Digo la... El... Apoclifo Killer... Tú... Sí... Tienes que tener un plan B... Sí, igual como matarlo... Está el Star Eater... Que lo hice en un video... Me... Porque cuando ataca... Vuelve a tener los tres mil dos... Entonces mata al Killer... Y no lo puede matar en ese instante... Al... Al... Shadow... Sí... Es otra historia... Es otra historia más... Muy diferente porque... Porque bueno... Shadow es... Como... Como... Soporte a los Pendulum... ¿Sabes? Si me explico o no... Un poco... Sí... Indirectamente el Shadow... Está para soportar a los Pendulum... Porque Shadow destruye todo... Lo que no sea Pendulum... Ya que puede... O extra deck, ¿no? Sí... Entonces... Pues... Como que el Shadow le ayuda más a los... Killfall de lo que uno... De los Clifford, ¿verdad? De lo que uno crea... O sea... Aunque... Realmente yo creo que... Si tiene como... Mucha ventaja... El Clifford... Contra Shadow... La verdad... No sé indiscutiblemente... Va a ser difícil que... Va a ser difícil que... Que... Que un Shadow le gane a... A un de Cresos, ¿no? Sobre todo porque no te va a poner nada del extra... En el campo... Juegan skill drain... Que... Y juegan skill drain, sí... Le falta solo solo un drain... Y estamos listos... Sí... Sí... Eso es lo que no entiendo, ¿no? Cómo es que la... Soul drain está a uno... Y la skill drain a tres... No, porque el formato creo que... Cuando se... Se puso a uno... El formato era... Muy... Dominante el cementerio... O... Todavía, ¿no? Con las... Todavía... Hasta la fecha, ¿verdad? Sí, pero... Ya veremos que gana el... Que gana... Que gana el mundial... O... O creo... No sé... Tengo que revisar quién ganó... Pero bueno... Eh... Otra cosa... Otra carta que había... Que me dijeron que podía usar contra killer... Era los mazos guerreros... Sí... Que pueden jugar... Heroic Challenge... Challenge... Ah, sí... Excalibur... Sí... Para duplicar el ataque... Y arrollarlo, ¿no? Sí... Para arrollarlo... El problema... El... Es útil en el sentido de que... El Clifford no juega muchas trampas... Juega... Con suerte skill drain... O sea... Con skill drain... Y con... Skill drain... Warning... Y... Y... Y las básicas... Y... Y en un mazo guerrero... Sí... Te puede jugar Excalibur... Compulsor y una afecta... Sí... Pero... ¿De qué te sirve... Arrollar a... A... Con el Excalibur... Al monstruo poderoso... Si se va a ir al extra deck... Y el turno que viene... Te lo van a volver a invocar... Y el Excalibur... El Apoclipo no es Péndulo... El Apoclipo... Ah, es el de los tres tributos... No, perdón... Creo que me confundí... Sí... Es el monstruo... Pero bueno... Ah, bueno... Es que cometí el error... Porque yo la versión que juego... No juego a él... No juego a él... Yo juego puro Péndulo... En esa versión... Ah... Porque igual siento que es como... Más consistente, ¿no? Pero pues sí... Nadie dice que está además un... Un monstruo jefe tan... Tan poderoso, ¿no? Un boss... Un boss... Un boss... Sí... Con toda la... Con toda la extensión de la palabra, ¿no? Un boss... Con toda la expresión... Total... La otra cosa... Sí, la verdad es de que... Es de que... Sí... Han salido... Van a salir varios arquetipos nuevos... Que igual sí le van a dar la vuelta al juego... Mucho, eh... Ajá... Ya será como que... Otro tema a platicar de ellos... Pero sí... Pero uno de los más fuertes... Y yo creo que sí he visto en los torneos japoneses... Que es donde yo he visto más... Más este... Esa aparición... De los flipots... Pues sí... Eh... Se ve que es muy fuerte... Porque inclusive compite con el meta de ahorita... A pesar de que... Bueno, en Japón es muy... Muy diferente todo el... Sí... La forma de jugar, ¿no? Ya veremos aquí qué tal... Llegan y... También con qué precios, ¿no? Porque... No, así... Por ejemplo... El... Más... Más... Más brillante de los tres que llegó... El Janssen... Son cartas brillantes, po... O sea... La carta más cara... Que yo creo que va a haber... Al menos de la siguiente expansión... Yo creo que va a ser el... El Trap Hole... Yo creo que va a ser la más cara... ¿El Space? El Space Trap Hole... Sí... Es que es una carta muy versátil... Y que igual y... O sea... Debería ir en todos los SideX, ¿verdad? Sí... En todos los Sides... Debería... Pero hasta de Main... Y es secreta... Imagínate... Igual y llevas... Con Mirmeyo es buscable... Sí... Sí... Bueno, Mirmeyo es... Es... Igual... Poderosísimo más uno... Que aparte puede ser revivido... Y destruye... Ya sabemos, ¿no? La historia real... Pero... Pero este... Pero... Dejando a un lado la Mirmeyo... Eh... El Trap Hole sigue siendo una muy buena carta... O sea... Está muy, muy, muy... Muy bueno... Pero volviendo al tema de estas naves... Interestelares... El campo... También... Te deja hacer un Normal Summon Extra el turno... Y el... El Hechizo Equipo... Que el Cliffote Equipado... Cuenta como dos tributos... Sí... Y también me parece que le sube... Me parece que hay dos equipos o uno... Hay uno que le sube ataque, ¿no? A los Cliffote... Creo que también sube ataque... Y cuando se... Sale del campo... Busca, ¿no? Buscas un Cliffote, ¿no? Sí... Todavía otra... 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 La forma de buscar a la Tool... Sí... O sea... La Tool es súper importante... Robarla, ¿no? Porque bueno... Es como que con lo que empiezan a... Y sobre todo por su escala... Que es nueve, ¿no? Entonces ya... Teniéndolo a él... Pues ya puedes bajar a cualquiera... De todos... Conami sinceramente... Se rajo... Yo digo... En buen Chile no se rajo... Porque no puedes sacar un arquetipo así de fuerte... Y con ya dos buscadores... En la primera expansión... ¿La primera expansión? Sí... Pues es que lo que quieren es... Es decir que... Empezar a meter... Pendulum, ¿no? Lo más rápido que se pueda... Y empezar a sacar este... Sacar lo que es X, Y, Z, ¿no? Y Syncros... Que ya ellos... Pues... Viéndolo desde un aspecto... Empresarial o de negocio... Obviamente no les conviene, ¿verdad? Porque ya no se va a vender igual... X, Y, Z y Syncros... Que a... Que Pendulum... Sí... Aunque también todavía falta por ahí ver... Qué tal... Qué tal con los poquitos... Exits que quedan, ¿no? Eh... Por salir... Skyblaster... Y... Y bueno... Los nobles a ver si al fin... Al fin... Son competitivos... Todo depende de Merlin... Todo depende... Porque el hechizo ya salió, ¿vo? ¿Leíste el hechizo? Sí... El hechizo... El Monster Reborn, ¿no? Para los nobles se podría decir... Bastante bueno... Está bueno... Pero no es lo que les hacía falta... No... Entonces te digo... Merlin... Merlin es lo que... Como en la historia medieval... Real... De la mesa redonda... Merlin es el que va ahí a hacer la diferencia... Porque... Pues ya se verá qué efecto tiene... Por ahí hay rumores de que... Va a hacer tour guide... Para los nobles... Pero bueno... Todavía no se sabe bien... Todavía no se sabe bien esto... Lo que les hace falta a los nobles... Así de rápido... Para no indagar mucho en el tema... Es algo... Que envíe al cementerio... Nobles... Rápido... Para que puedan ocupar... La magia que revive... El campo... O sea... Algo que... Que envíe nobles al cementerio del deck... Eso es lo que les hace falta... Bueno... Bueno... Me gustaría que skill drain estuviera... A uno... Ojalá que... Que lo pusieran así... Porque si no se va a hacer un gran problema... O sea... Ya bastante va a tener que ser... Dedicarle al extra deck... Digo... Al side deck... Perdón... Espacio... Para quitarse al boss... De los clipos... Como para todavía tenerle que dedicar más espacio... Para quitarse la bola de skill drain... ¿No? Que van a ver el siguiente formato... Entonces... Nada más eso... Bueno... Yo también pienso que skill drain... Tiene que estar a uno... Sinceramente... Pero... Bueno... Hasta aquí... Llega el video... Recuerden... Comenten y suscríbanse... Denle like al video... Acá abajo... En la que sea en comentarios... Comenten todas las cosas que quieran... Esta ha sido Dark Cross... Dayross te dejo a ti para Spinter... Muchas gracias amigo... Y pues un gustazo estar aquí en tu canal... Y espero que haya... En el futuro... Otros temas de los que podamos platicar... Y pues... Un saludo a todos tus suscriptores... Y también... Si pueden checar mis videos... Me daría mucho gusto... Muy bien... Su canal está en la descripción del video... Adiós... Gracias...